Hola, bienvenidos a mi cocina. Quiero que hoy preparemos una salsa de piña, pero una diferente, una salsa con pedacitos de fruta. Es algo que va bien con todo ese sabor tropical agridulce que ustedes van a disfrutar bastante. Les voy a decir que necesitamos. Por aquí tengo ya una piña mediana picada. Aquí les puse esta para que vean más o menos el tamaño. Por aquí tengo una panela. Una panela que aquí en Colombia la tenemos muy fácil. De pronto si se encuentran en algún otro sitio pueden usar taza y media de azúcar morena. Y por aquí dos tazas de agua. Solamente con esos tres ingredientes vamos a preparar una receta maravillosa. Se van a dar cuenta. Bueno, entonces empecemos a preparar. Lo primero que voy a hacer es en el sartén que se vaya calentando vamos a poner el agua, las dos tazas de agua y vamos a colocar la panela. Porque la panela rápidamente se va a derretir y se va a formar el agua azucarada que necesitamos que hierva. Para luego cuando ya esté casi toda disuelta lo que vamos a hacer es agregar la piña y se empieza a cocinar. Pues vamos aquí a dejar que la panela se vaya disolviendo mientras se va calentando todo esto. Y les voy a mostrar ya el momento en que esté listo para que pongamos la piña. Bueno, miremos que ya está casi toda disuelta la panela. Entonces es el momento de que pongamos la piña. Entonces vamos a ponerle poco a poco la piña. Yo la piqué así en pedacitos pequeños pero ustedes pueden picarla como les guste. Más grandecitos, inclusive más pequeños. Todo es a gusto. Ustedes saben que la cocina nos da esa ventaja de que le pongamos nuestro toque. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que quede bien mojadita toda la piña del agua, apanelada. Y vamos a empezar a cocinarla bien. Esto toma un tiempito pero vale completamente la pena. Entonces dejémosla que empiece a hervir y vamos a estar mirando el proceso. Yo les iré mostrando. Luego de aproximadamente 20 minutos ya está hirviendo. La cocción va muy bien. El color que está tomando pues es el que buscamos que es un color oscurito, acaramelado. Solo nos queda que se siga reduciendo hasta que ya pues quede un melado y veamos ya la verdadera consistencia de la salsa. Pero todo va muy bien. Han pasado 10 minutos más y miren que ya empieza a ser bastantes burbujas. Eso quiere decir que ya el agua se está secando casi totalmente y lo que queda es el melado. Entonces ya vamos terminando. Miren que ya está casi listo. Falta solo un poco, unos minutos más para que se termine de secar y quede ya espeso como lo buscamos. Bueno, luego de 50 minutos hemos terminado nuestra salsa de piña. Ya cuando vemos así, ya está en la consistencia que buscamos. Lo que vamos a hacer es apagar el fuego y lo ponemos en un recipiente de vidrio. Ese recipiente de vidrio se nos va a enfriar y quedar con esa consistencia que él tiene. Vamos a ponerlo en un recipiente de vidrio. Quedó perfecto. Si bien ese color acaramelado que tiene, ese es el color que buscábamos. Y el sabor, yo sé que ustedes mejor dicho lo hacen y no se van a arrepentir de haberlo preparado y se van a volver adictos como nosotros aquí en la casa. Listo. Entonces nos queda desesperar un ratico y ya cuando esté frío les voy a mostrar el resultado final. Bueno, esa ha sido nuestra preparación de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero les guste. Prepárenla en casa, la disfruten. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar las notificaciones y estamos hablando para un próximo video. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.